¿Qué crees que Honduras no puede anotar? La verdad es que es bastante complicado, prácticamente es un fracaso porque se ha trabajado para llegar al objetivo, no se logró y bueno, ahora darle vuelta a la página, enfocarnos en lo que es el rumbo al mundial y esperar estar bien físicamente para eso. Muchas gracias, Moni García. Rodolfo, se logra dar un gran paso, se meten entre los cuatro primeros, ¿cómo se sienten después de este juego tan duro contra Honduras? Pues feliz, creo que partido con partido hemos ido mejorando, creo que hoy fue mucho mejor que los demás y esperemos el otro igual seguir mejorando y ir al objetivo que es la final y después luchar por el campeonato. Oye Rodo, ¿esperaban que este juego fuera así, cerrado, duro, peleado por lo que representaba para Honduras y lo que representaba para ustedes? Sí, sí, así lo esperábamos, sabíamos que, bueno, es difícil penetrar a estos rivales que se meten muy bien atrás, sabíamos que iba a ser muy complicado, muy ríspido, pero bueno, gracias a ese objetivo y pues a seguir trabajando para que se den los resultados. Oye, la última. Sé que falta todavía días para el partido, pero ya jugaron contra Jamaica, fue un partido duro, cerrado. ¿Esperan un planteamiento similar del equipo jamaiquino el domingo en Los Ángeles? Sí, sí, esperamos lo mismo, que ellos estén bien esperando nuestro error, que estén todos atrás, así esperamos el partido. Felicia Rodo. Gracias. Felicia Rodo. Felicia Rodo.